Estamos con Vivi Puerta y Carlos Portaluppi, dos de los protagonistas de esta obra, Jardines Salvajes. Quiero que me cuenten un poquito de sus personajes, de qué van y si hay alguna similitud también entre ustedes y sus personajes. Arrancamos con Vivi. Bueno, mi personaje es una ingeniera que trabaja hace muchos años en una planta automotriz. Es una mujer muy hecha, muy derecha, muy estructurada, con una pareja de muchos años, con un hijo que ya no vive con ellos. Entonces tiene una realidad muy segura, muy estable, en donde todo funciona como un relojito. Y en ese sentido hay algo de la seguridad que a ella le da, esa estructura, su casa, sus horarios, cuidar a su marido. Hay partes en donde me puedo sentir un poquitito cómoda, te diría. Pero hay otros en donde nada que ver, nada, las antípodas de mi persona. Pero bueno, me parece que eso es como lo más atractivo también. Qué lindo. Y por acá, Carlos. Bueno, el personaje mío, Franco, es ingeniero agrónomo. Y tiene una pasión que es su jardín, que es su raíz en la tierra, su raíz en la vida. Sus plantas son parte de su vida como su familia, como su mujer, como sus hijos. Y el ver crecer a sus plantitas es lo que a él lo tiene vivo realmente. El punto en común es que para mí es una... El tema del cuidado de las plantas es algo que viene hace unos 4 o 5 años que lo vengo haciendo. Y que vengo cultivando mis plantitas en mi propio jardín, mi propia terracita. Y me gusta mucho meter mano en la tierra, en los maceteros. No tengo el jardín de tierra que tiene él, pero tengo mis plantas en maceta que están muy bien, que gozan de buena vida. Me ocupo de darles buena luz, de protegerlas del frío, de protegerlas cuando hay mucho sol. Me ocupo de eso. Y me gusta, me gusta mucho sentarme en un sillón, en el living de mi casa, y ver a través de la ventana cómo han crecido, cómo crecen, del mismo modo que he visto crecer a mi hijo. Qué lindo lo que decís. Y la obra también habla un poco sobre una brecha generacional que hay entre ustedes y la pareja de Mika y Nasa. ¿Sienten que eso sucede mucho hoy en día, no? Que hay una brecha ahí también de cultural, ética. Sí, sucede y sucede generación tras generación. Pero es algo que es inherente a la humanidad, me parece, ¿no? No todos pensamos igual, aún teniendo las mismas edades. Entonces, imagínate si tenés 20, 30 años de diferencia con convivencias distintas. Entonces, y bueno, con todos los cambios evolutivos que tenemos, nosotros que podemos creernos súper modernos y actuales, bueno, viene alguien de 19, 20 años y te da vuelta como una media con cosas que no se te hubieran ocurrido pensar. ¿Por qué la gente no se puede perder el espectáculo? Porque yo creo que van a disfrutar, van a empatizar con la historia. Todos tenemos vecinos y yo creo que van a sentirse un poco interpelados con qué hacer a la hora de negociar si aparece algún conflicto con tu vecino. Bueno, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de hacer la guerra hasta el final o ver cuáles son los puntos de negociación? Así que me parece que se van a ir pensando, se van a divertir, por supuesto. Y me parece que está bueno si después reflexionan sobre su propio, sobre cómo sos vos como vecino. No tanto cómo es el otro, sino cómo es cada uno como vecino. Me encanta. Recordamos entonces también la data de las funciones, ¿no? ¿Cuándo estrenan? El 12 de junio en el Multiteatro Comafi, Corrientes 1283, el Kina Talcahuano. Ahí estamos con mi compañera, estamos con Mika y con Nazareno, dirigidos por Ricardo Hornos. Esta comedia hermosa que fue la obra más producida en los Estados Unidos en el año 2022. Se hizo en muchas localidades con una gran repercusión y bueno, acá estamos con el director que vino desde Estados Unidos para poder trabajar con nosotros esta obra y bueno, tenemos la suerte de que él mismo la adaptó, así que estamos en buenas manos. Bueno, no se lo pueden perder entonces, los esperamos. Los esperamos, exactamente, en el teatro. Vengan. Estamos con Mika Vázquez y Nazareno Casero, los otros protagonistas de Jardines Salvajes. Y ustedes interpretan a una pareja que se muda y de pronto tienen que compartir el jardín. ¿Cómo es esto? ¿Hay problemas de convivencia? Y parece, o sea, todo indica que no va a haber, pero termina viendo. Sí, somos una pareja joven, centenial, como dicen ahora, entre 20 y 25, embarazados, a punto de dar a luz, con mucha ilusión. Llegamos a nuestra nueva casita, a nuestro jardín, yo soy una amante de las plantas. Y entonces están muy ilusionados con la idea. Y de golpe se dan cuenta que comparten casi un jardín con los vecinos, que es una pareja más grande, que están hace años, tienen sus costumbres, sus rutinas. Y, bueno, vamos a tener vecinos, mi amor, vamos a llevarnos bien, sí, wú. Pero no todo es lo que parece, no las apariencias engañan. Y ahí arranca la batalla campal, que termina de una manera muy hermosa, pero en el medio hay como subidas y bajadas muy graciosas, no deja de ser una comedia. Pero la pasamos muy bien, es una muy linda obra. ¿Y sienten que ahora la gente está con menos paciencia, está más intolerante a esto de la convivencia hoy en día? Bueno, esta obra un poco cuenta eso también, ¿no? Cómo que todos mantenemos una concordancia y nos mantenemos bien hasta que algo cruza un límite, hasta que algo apenas se cruza el límite, cuánto podemos cambiar, ¿no? Algo de estamos cada vez más intolerantes, estamos más irascibles. Y la obra cuenta eso. Está poniendo de ejemplo un jardín y vecinos que viven uno al lado del otro, pero en realidad se podría esta misma situación transpolar a cualquier otra cosa. Es algo que sucede en el humano. Ahora lo vamos a ver con un jardín y con dos parejas, pero en realidad es algo que sucede actualmente en el mundo. Entonces, quienes vengan a ver la obra también van a encontrar similitudes con su vida, ¿no? Entonces, es divertido porque te hace pensar. Es una comedia que además de divertirte te hace pensar un poco y plantarte en otro lugar y decir, bueno, a ver cómo me veo desde afuera, qué es lo que está pasando. Mica, ¿te considerás buena vecina? Muy. Me encanta ser vecina. Sí, me llevo bárbaro con mis vecinos. Yo vivo en un complejito que somos, no sé, 12, 15 departamentos. Y yo soy la, oh, hola, buen día, no sé qué, re densa. Pero la que participa en los grupos, todo. Sí, me gusta como con límite. No soy la que se pasa, pero trato como de llevarme bien. Me ha pasado de favores, de volvernos favores. Como me han salvado las papas varias veces y a mí me gusta. No me junto a comer asados, pero siento como que está bueno llevarse bien. Me encanta. Y en pocas palabras, ¿por qué la gente no se puede perder jardines salvajes? Porque es una comedia actual, es divertida, porque te deja pensando, porque tiene un final muy interesante, muy diferente a las otras propuestas teatrales, a las otras puestas. Así que yo se las recomiendo porque se van a divertir, se van a ir pensando. Van a encontrar en los personajes un poco de cada uno. Una muy linda comedia a partir del 12 de junio en el multiteatro Comafi de miércoles a domingo. Me encanta. ¿Mica, algo más? No, todo lo que dijo Nasa está perfecto. Y porque aparte el elencazo que hay, tan ellos, bueno, Carlos Portaluppi que es espectacular, Vivi Puerta, Nasa, tenemos un director Ricardo Ornos extraordinario, una producción increíble, una puesta en escena y mucha gente trabajando para este proyecto que realmente es hermoso. Así que los esperamos en el multiteatro Comafi. Gracias. Muchas gracias, chicos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.